La cosa siempre será, tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surga los cielos, tierra de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino, ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos de amor eterno, tierra de paz y gloria, y por siempre bendecida en todos. Llena de paz y gloria, y por siempre bendecida en todos. ¡Viva República Dominicana! Alguien pidió algo que quería, a pocos minutos de terminar en Londres. Y él pidió algo, y se le va a conceder esta noche. Y para todos ustedes hay una sorpresa, completa, con el cariño y el corazón, una de las mejores sorpresas. Comienza la sorpresa. ¡Viva República Dominicana!